Hola aquí muchitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo una reseña sobre estas esponjas de microfibra pero antes de eso, si eres nueva no te olvides pasar aquí abajito a suscribirte al canal y también activar tu campanita para que así no te pierdas ningún videito y YouTube te avise cada que yo suba un video, bueno, si te gustó este video. Y bueno, hablando sobre la esponja de microfibra, la marca que me envió esta esponja es de O2O aquí lo voy a dejar para que vean y también en la cajita de información les estaré dejando el link de la tienda si quieren ir a checar a alguna esponja. Las esponjas son de microfibra y tienen como unas pelusas por aquí, no son como las esponjas normales aquí tengo una esponjita chiquita que es de las normales y esta de aquí, el azul es la de microfibra y esta chiquitita es la esponjita normal. Ok, como pueden darse cuenta, esta de aquí tiene como unas pelusas y esta de aquí no ya que estas esponjas de microfibra es tipo una brocha, lo puedes utilizar también para polvo esta esponja te promete dejar un acabado muy bonito y aparte que también lo pueden utilizar al seco y húmeda la esponja y te deja un bonito acabado cuando van a hacer el, ¿cómo se llama? esto, baking yo solamente esto voy a probarlo con ustedes y a ver qué tal queda pues utilizando la base y con el polvo a mí sinceramente sí me ha gustado pero quiero que lo vean ustedes a ver si es que a ustedes también les gusta otra cosa que esta esponja promete es que absorbe mucho el producto así que no va a chupar demasiado y no se te va ahí todo tu corrector y toda tu base en una esponja así que estas de aquí sí chupan bastante y es difícil cuando la vas a lavar pues demora mucho ya que chupa demasiado y las esponjas estas de aquí no chupan mucho y bueno pues conmigo ya no les hablo más y ahora sí me voy a quitar el maquillaje bueno la base y de ahí voy a probar la esponja como ya regresé aquí muchitas ahora sí voy a estar utilizando esta base de Maybelline la Fix Me y bueno la verdad es que me está gustando esta base esto te lo ha dejado muy bonito toda la piel he utilizado un labial rojo de Anastasia para camuflar mis ojeras ya que bueno estos días estoy súper ojerosa y esta marca se me, bueno esta cosa de aquí se me marca demasiado así que tengo que dormir más pero bueno ahí voy a estar utilizando la base aquí es en el tono 128 voy a pasar a difuminar todo ahí como pueden ver a toquecitos a toquecitos ay estoy probando ahorita la esponja húmeda porque la fui a lavar y este ya que estaba sucia porque hace un rato lo utilicé en el live así que estaba sucia y por eso lo fui a lavar un ratito y bueno así va quedando con la esponja aquí muchitas voy a utilizar mi corrector Navi este de aquí voy a estar poniéndome en toda esta zona uy me pasé, me pasé y aquí una línea para hacer mejor el perfilado me he sentado ya me he sentado ya me he sentado ya ¿segués? quedo el corrector voy a utilizar este polvo de aquí voy a estar utilizando la misma esponja para sellar bien por aquí luego los voy a sellar por todo mi rostro porque voy a hacerme contorno y no se marque mucho te lo deja bien diferente la piel miren a mi me gusta el acabado que deja esta esponja y bueno que muchitas este es el resultado vean ustedes a mi la verdad en lo personal si me gustó como me ha quedado la piel te queda súper miren súper bonita espero les haya gustado este pues el acabado con la esponja a mi realmente si me ha gustado porque me lo deja bien diferente a lo que me deja con la brocha bueno que muchitas ya yo les dejo a decisión de ustedes que tal les gustó este el acabado con la esponja a mi ustedes en lo personal ya saben que a mi me gustó y bueno pues ahora si el link de la tienda les voy a estar dejando aquí abajito y disculpen la boya es que mi hijo ya anda despierto y tenía que hacer este videito antes que me quite el maquillaje así que ahora si les mando muchas bendiciones gracias por verme hasta este punto y ya nos vemos en un próximo video chao chao